Debe preocupar más el PSG. Yo me preocuparía primero por el FC Barcelona. El Barça es el club que más preocupado debe estar. Yo creo que hace tiempo que lo estoy diciendo. Y esto es un camino que se va cada vez a más. Y de aquí a un plazo de 15 días, 3 semanas máximo, la maquinaria va ahí, pero sin parar. ¿Lo tienen claro? Quieren estar a la altura de los dos mejores equipos que hay en el mundo. No es problema de dinero. Y quieren competir. Caza en el Camp Nou. Quieren cazar en el Camp Nou. O pescar, como queréis decirlo. Correcto. Vamos a más datos. François, ¿de qué estamos hablando? Después del famoso partido que viene ahora de Champions. Contra el City. Pues van a esperar cómo queda la eliminatoria. Para actuar ya, para hacer el primer paso. Y para hacer la primera oferta seria al FC Barcelona por Leo Messi. Y si no, desmientemelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!